Gracias, presidente. Buen día a los colegas. En estos últimos días surgieron polémicas en cuanto a nuestra constitución en Pindó, también lo del Parque Nacional de Iguicuí. Y quiero aclarar lo siguiente, presidente. Entonces, dentro del trabajo de los sitios históricos, accedí específicamente a una auditoría del maestro. Y dentro de eso, la auditoría hablaba de 18 propietarios que el INDER otorgó títulos. Después de la declaración del Parque Nacional en 1973. Y entre ellos está el nombre del colega Zavala. Y esto, presidente, yo no tengo nada que aclarar con Zavala. Él tiene que aclarar con el maestro. Entonces, estos documentos llegaron a mi mano y ante una pregunta de un periodista presidente, me preguntó. Y yo, esos presidentes, no puedo callarme en la mano con esos documentos. Y me acuerdo, presidente, que en un momento dado llegaron a mi mano documentos contra Retamoso de Puertos. Hice la denuncia como correspondía dentro de lo que dice la ley del Código Procesal Penal y las leyes en ese sentido. Y eso le costó al cargo, al retamoso y al ministro de Relaciones Interiores. Zendahueismo, ay, presidente, nunca lo hice en la vida. Nunca me volví atrás. La única forma de pararme es matándome. Zendahueismo. Y le digo a esta gente que firmaron este documento, un documento que está acá en el Senado, a Héctor Cristiano, a Pedro Galli, Beltrán Mach, Eugenio Sol, licenciado Gustavo Volpe, yo voy a seguir con mi trabajo. Dentro de lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes de este país. En general, presidente, en mi trabajo, siempre fui incluyente, el trabajo de Iden Bucú, lo primero que hice fue hablar con el gobernador y los dos intendentes que respondían a la línea de honor colorado. Y lo mismo voy a hacer en Paraguay. El lunes voy a hablar con el gobernador de Paraguay. Yo soy una persona institucional, presidente. Respeto las leyes. Respeto la Constitución Nacional. Y en mi vida, presidente, tuve muchos obstáculos. Tuvo tres vuelcos. Un accidente en moto. Un año en cámara. Tuve artritis reumatoidea. Me dijeron, un año y medio te vas a quedar sin poder moverte. Cáncer. Y ahora tuve COVID. Presidente, yo no me voy a volver atrás. Y me acuerdo en el tratamiento del cáncer, muchas veces no tenía para mi dinero. Y me acuerdo, presidente, que había unas cuestiones acá en el Senado en donde había dinero de por medio y yo no tenía para comprar mis medicamentos. Prefiero morir antes de vender mi dignidad, presidente y colegas. No me voy a volver atrás. Voy a hacer el debate dentro de la Comisión de Reforma Agraria sobre las tierras malavidas. ¿Verdad? Y en general. Me acuerdo cuando era funcionario del Ministerio del Interior, presidente, y estaba a mi cargo, estaba una dirección que estaba a mi cargo mediar. Y venían políticos, venían gente a ofrecer en el Ministerio del Interior para desalojar con título trucho. Yo no me iba a prestar jamás, presidente. Voy a seguir viviendo en mi piecita. A EJVM, El Topitalo, Gail Lomañase, Gustavo Volpe, Scholem, Beltramach, ustedes me hacen acordar a una página que jamás vuelva en este país. De eleccionismo. Empezar con una persecución política. Y empezar a criminalizar por las posiciones políticas que uno pueda tener. Están locos. Yo no voy a ir atrás. Voy a hacer ese debate. Y el próximo viernes, le invitamos a Beltramach, a Beli, por la cuestión de Pinto. Voy a hacer eso, presidente, en forma democrática, dentro de la institucionalidad, dentro de lo que dice la ley. El gobierno ya fue de persecución política. Déjense de joder con eso. Ya no estamos en la época del estronismo. Utilizar como brazo ejecutor, como investigación a la fiscalía. Estamos en otra época. Déjense de joder con eso. Y nos van a impedir debatir los problemas de fondo en las cuestiones de tierras residentes. Vimos que tres presidentes están presos. Y vamos a hacer el debate. Vamos a hacer el debate sobre la tierra mala vida y sobre una serie de cosas. Es la Comisión Reforma Algarida. Y le vamos a invitar a ustedes en forma democrática. No lo que ustedes están haciendo. Una persecución utilizando a la fiscalía como brazo ejecutor. Están locos. Yo creo que con esto, presidente, he dejado sentado mi posición. No hace poco buenísimo. Ay, nunca en la vida lo hice. Nunca en la vida conmigo no van a conseguir eso. Gracias, presidente.